Aterrados y orgullosos, prepotentes y asustados, desvelados e insolventes, adultos, inteligentes, suicidas, adolescentes, tan cobardes, tan valientes, sonriendo, avergonzados, con regalo y sin respuesta, jugando a enseñar, entender y explicar a los héroes que pasan, los hombres que quedan, las revoluciones, los supermercados, la huella de tu corazón inventado, la flor de la locura tras las puertas entornadas, los hilos de la muerte organizada y nuestro propio caminito al otro lado de los días, nuestra constelación de cañerías oxidadas, cielos rotos, galerías y pasillos, los chistes del cuñado y el sol de la mañana, indigestos y perplejos, jugando a enseñar, entender y explicar, nuestra paz intimidante, su mirada cuando le llevo el café, nuestra cápsula del tiempo, nuestro reno doce blanco, los contratos provisorios, los suelditos y risorios, nuestra flor desajustada que nunca encajaba en nada, los viajes juntos a ningún lugar y los miles de bondis a ningún lado. Queremos estar afuera, queremos estar adentro, una vida sencilla, una casa con parrilla, un éxito de taquilla, un autito y un jardín, nuestra patria para armar y desarmar, de todas las cosas que fuimos, huimos y sobrevivimos, abrazados a nuestra inadecuación, aterrados y orgullosos. Deseamos estar del lado del que habíamos odiado, darle de beber poder al corazón, te invité una milanesa, en angelito y en la mesa, con cerveza, refundamos la nación, la familia, la carrera, los proyectos en espera, los laureles que supimos negociar, la perdí en mis teorías, delirantes, de reías, de mis chistes, pelotudos, sin parar, el amor y sus apuestas, y la guita que nos cuesta, que otro Dios nos abra en dos de vuelta al mar. Adultos inteligentes, suicidas, adolescentes, dependiendo de la hora y el lugar, vos odiabas tu trabajo, yo quería irme al carajo, todo el tiempo revisando el celular, los kilómetros de mierda, de los que nadie se acuerda, en el Facebook, pero a matar o morir, nos medimos de costado, exigimos ser amados, le enseñamos a nosotros a vivir, se nos vino la mañana, viéndose herías en la cama, de algún modo, algún lugar, había que huir, los contratos provisorios, los suelditos irrisorios, y los viajes juntos a ningún lugar, pelotudeando en internet, en el balcón con un fernet, cada charla, cada trago fue un hogar, Diciembre, revoluciones, enero de vacaciones, nuestra patria para armar y desarmar, nuestra flor desajustada, que nunca encajaba en nada, y los otros y sus hijos bajo el sol, tan cobardes, tan valientes, tan cobardes, tan valientes, nos compramos detergentes, tiempo, yerba, té, café, misoprostol, lo que sos y lo que fuiste, lo que alguna vez quisiste, y la historia, y la historia, y la infancia, y su revés, los trofeos, los pecados, el presente en el pasado, inventamos todo eso otra vez, caminábamos del brazo, por corriente, dos payasos, nuestro juego, prescindir y deslumbrar, combatíamos dragones, pronunciábamos sermones, aplazando el día del juicio final, soñábamos en la plaza, ser los dueños de la casa, despertábamos en una red social, esconder en nuestra pieza, el pulmón de la belleza, abrazados a nuestra inadecuación, tan precioso, tan precario, nuestro estúpido santuario, el prodigio de cada conversación, amanecer, desayunar, y no poder dejar de hablar, adoptar un gato, y ponerle perón, y tragarnos en los yuyos, y tirarnos en los yuyos, una manta, un whisky, un cucho, un alfajor, en el sillón lo desembola, con Jim Pim y Coca-Cola, todo eso, amiga, fue también amor, los contratos provisorios, los suelditos irrisorios, y los viajes juntos a ningún lugar, pelotudeando en internet, en el balcón con un farnel, cada charla, cada trago, fue un hogar, y siempre revoluciones, enero de vacaciones, nuestra patria para armar y desarmar, nuestra flor desajustada, que nunca encajaba en nada, y los otros y sus hijos bajo el sol, tan cobarde, tan valiente, nos compramos detergente, tiempo, tiempo, yérvate, café, misoprostol, y los otros y sus hijos, desperté, y tardé unos segundos en entender quién eras y por qué estabas en mi cama, Me asusté, estuve a punto de gritar. Recordé, me calmé, el susto dio paso a la vergüenza. Sentí olor a pis y entendí que me había meado encima otra vez. No supe qué hacer. Me quedé despierta entre tus brazos. No quería que te despertaras. Cuando abrieras los ojos y me miraras todo sería definitivamente real y yo no sabría qué hacer, qué decir, cómo seguir. No había más que el tren a un par de cuadras. Un pico, una pala y una perra. Un plano del futuro en falsa escuadra. Ladrillos y un montón de cielo y tierra. Podés creer, mi amor, que somos dueños. La casa es tu bolita y nació un genio. ¿Qué tal, señora? Yo me llamo él. Su esposo me mandó, soy la empleada. Dijita sumergida en algún sueño. Recuerdo tu mirada iluminada. Nacieron Julio, Héctor y Mercedes. Y el tiempo se detuvo entre sus redes. Poblado de sandías y alfajores. Poblado de sandías y alfajores. Jugando a la escondida a la pelota. En el jardín buscando carajones. Poblado de sandías y alfajores. Poblado de sandías y alfajores. Poblado de sandías y alfajores. Pobélado de sandías y alfajores. Poblado de sandías y alfajores. Y recuerdo tu mirada iluminada. Los chicos al final se recibieron Y allá en la capital se entretuvieron Los días, los cumpleaños y las fiestas Y algún domingo que otro enlazado Llegaban con regalo y sin recuerda ¿Por qué carajo estaban distanciados? Sirviendo la ensanada en sí misma A todos atendiendo preocupada Saliendo juntas al supermercado Recuerdo tu mirada iluminada Murió mi esposo y me quedé en la cama Y no me levanté por dos semanas Por primera vez en tantos años Estaba sola en mi cumpleaños Y te pedí que abriéramos un vino Y hablaste de tu vida abandonada Nombraste a tu hijo y tu sobrino De tus propias palabras asombradas Sentadas en el pasto bajo el tilo Recuerdo tu mirada iluminada Jodando entre las dos enredaderas Cantaba y me caí de la escalera Cantaba y me caí de la escalera Me iban a guardar en un asilo Tenían compradora para la casa Señora cuente ve que es lo que pasa Adita por favor dormí conmigo Y cuando amanecimos abrazadas Dijiste sonriendo avergonzadas Señora que diría su marido Recuerdo tu mirada iluminada Escro de la escalera Ay líquido Y en la escalera Mayor de la escalera Dijiste sonriendo avergonzado